Hola, hola, por fin es miércoles y el cuerpo lo sabe, lejos queda el lunes, cerca el viernes. Miércoles, ¿cómo lo ves? Lejos queda el lunes, cerca el viernes. Pues bueno, con esta alegría, hoy 6 de marzo, celebramos Santa Inés de Praga, también San Olegario, San Julián de Toledo, Santa Coleta Wallet, y ya está. Si vosotros conocéis alguno, pues me lo indicáis y lo celebramos todos juntos. En este martes, las palabras que el Papa Francisco nos envía son las siguientes. La ley del Espíritu nos lleva por el camino del discernimiento continuo para hacer la voluntad de Dios. También esto nos asusta. Pero cuando nos asalta este miedo, corremos el riesgo de sucumbir a dos tentaciones. La primera es el de no volver atrás porque no estamos seguros. Pero esta enrumpe el camino. Es la tentación del miedo a la libertad, del miedo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da miedo. Pero la seguridad plena está en el Espíritu Santo que te conduce hacia adelante, que te da confianza. Y como dice Pablo, es más exigente. En efecto, Jesús dice que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Por lo tanto, es más exigente incluso si no nos da la seguridad humana porque no podemos controlar al Espíritu Santo. Estas han sido las palabras del Papa Francisco en el día de hoy. Como veis en la imagen, esta es Santa Inés de Praga. Muy bonita. La palabra del Evangelio para el día de hoy dice así. Dijo Jesús a sus discípulos. No creáis que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasaran el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes se lo enseñe y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Deuterónimo 4, 1, 5, 9. Mateo 5, 17, 19. Como siempre, acabamos el Evangelio con una oración que dice... Señor, quiero cumplir tu palabra. Quiero hacer la vida. Todo lo que tú dices tiene sentido. Da mi capacidad de escuchar. Oídos dispuestos a escuchar tu voz. Y llevas tu palabra en mi corazón. Glorifica al Señor, Jerusalén. Y bueno, como ya sabéis, cada día acabo con una oración que puedes repetir conmigo. Y que dice así... Gracias, Señor, por tu presencia y tu cercanía en este rato de oración. Y por la luz y la fuerza que me has dado. Ayúdame a vivir según tu voluntad y sirviendo siempre a mis hermanos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor os bendiga y os proteja siempre en este miércoles 6 de marzo. Muchas gracias por estar ahí y os espero mañana.